¿Qué es el centro comercial? Es de manifestado que desde el primero de mayo correrá prácticamente el arrendamiento y el contrato. Esto es de manifestado, ¿no? Claro, algunos dicen, no, nosotros más bien queremos que nos devuelvan, entonces dijimos, vamos a ver la posibilidad para que se haga eso, porque no vamos a obligar a nadie tampoco que utilice el centro comercial, lo que nos interesa es que venga gente que quiera trabajar ahí constantemente. El día de hoy tenemos ya la reunión con el señor contratista, con los técnicos de acá, con el señor fiscalizador externo y nosotros ya, incluso los señores concejales, decidieron que se le pague el 25% más de los trabajos realizados por la constructora Piedra. Entonces, en ese sentido, al menos hoy vamos a conversar con el señor contratista y esto ya sacaremos un resultado y si es posible el día de mañana o paso mañana, les estaremos ya entregando las llaves.